... ¿Pero qué haces, Cristian? Ya colocando el árbol de Navidad, ¿no crees que te precipitas un poquito? Pues no creas, en Bricomanía no queremos dejar pasar por alto ningún detalle. Queremos estar preparados para las próximas fiestas. Pues algo que lo dices creo que tienes razón. Las Navidades están al caer y no podemos despistarnos. Espero que en casa tampoco. Y qué mejor que hacer un pino de contrachapado. Una alternativa al tradicional pino abeto. Así que si queréis ideas novedosas no nos perdáis de vista. Como tampoco podéis perder de vista a los invitados que tenemos hoy en el programa. Nos hemos hecho acompañar y ayudar por unos cuantos amigos de manos sabias. Y lo de sabias va pues porque los años enseñan. Y esperamos que ellos compartan con nosotros toda su sabiduría en cuestiones de manualidades. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. ¿Cómo os llamáis? Yo Jerónimo. Jerónimo y Ramón. ¿Y vosotros? Yo me llamo Segundo. Pilar. Segundo y Pilar. ¿Y lleváis mucho tiempo en esto de las manualidades? Yo unos 8 o 10 años. 8 o 10 años. Pues yo también aproximadamente. O sea que sois unos... Siempre nos ha gustado pero en fin, más que todo a partir de mi jubilación. O sea que sois unos perfectos bricoladores. Eso quisiéramos. Y vosotros, Jerónimo, tú, por ejemplo... Yo desde que me jubilé. También, la jubilación. Yo como los 6 años. Así que la jubilación marca una pauta, ¿no? En cuanto a manualidades, se ocupa del tiempo de ocio y tiempo libre. Así que como podéis ver, hoy tenemos un programa muy especial. Pero si como siempre queréis conocer el resto de los contenidos, prestad atención al sumario. Hoy en Bricomanía, y puesto que las Navidades están ya encima, os proponemos que construyáis vosotros mismos un pino de Navidad. Con dos tableros de contrachapado, unos cubillones y algo de imaginación, contaréis con un pino que decorará vuestro hogar dando un toque distinto a estas fiestas. Y un toque diferente vamos a conseguir si iluminamos con velas esta Navidad. Perfumadas, con olor... Todo es posible cuando se trata de hacer velas. El proceso, además de sencillo, ofrece múltiples variantes. Y nosotros sí que ofrecemos múltiples alternativas. Por ejemplo, os vamos a hacer una propuesta muy natural. Frente a la posibilidad de arrojar el tradicional pino o veto de Navidad a la basura, nosotros os invitamos a que lo replanteéis después de las fiestas. Y os vamos a contar cómo hacerlo. Además, viajaremos a través de la historia. Conoceremos el origen del lacre. Lacrar una carta o un paquete de estas Navidades puede darnos un toque de distinción. Sellamos, por tanto, con esta sugerencia, nuestro apartado de pre-consejos. Hay que ver, Arantxa, la cantidad de cosas que vamos a hacer en el programa de hoy. Bueno, solo en cuestión de adornos navideños tenemos un montón de cosas preparadas. Aunque los que tienen que decirnos exactamente lo que van a hacer son nuestros invitados que están aquí sentados en estas mesas y que están trabajando ya. Por ejemplo, aquí tenemos a Jerónimo, que le veo con unas nueces y esto es un corcho. Ya, ya, un corcho extremeño. Ajá, extremeño. Como yo. Ah, muy bien, Jerónimo. Muy bien. Pues con este corcho extremeño y estas nueces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un adorno aquí para las Navidades. Para adornar un salón o lo que quieras poder adornar y son días para hacer tacos. Ajá. Bueno, pues dejamos que continúes con este detalle navideño y decorativo y pasamos aquí a Ramoni, que la veo atradísima, con unos papeles de colores y unos paquetes, ¿no? Haciendo paquetitos. Típico en Navidad, ¿verdad? Claro, para colgar del árbol. Ajá. Ahora que se acercan las Navidades hay que cuidar mucho esos detalles, ¿verdad? Esos detallitos que se llevan un rato y hay que hacer poco a poco. Ajá. Hay que decir que Ramoni es una experta en detalles pequeños. Por ejemplo, esta flor que llevo aquí en el jersey, pues la ha hecho Ramoni, la ha hecho con todo cuidado y esmero y ha quedado fantástica. ¿Cómo fantásticas van a quedar las velas de segundo que está aquí limándolas, ¿verdad? Lijándolas. Lijándolas, las aristas. Para continuación, luego pintarlas con su correspondiente color. ¿Eh? Ajá. Y estas velas hay que decir que van a ir colocadas en un sitio muy especial, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En ese pino contrachapado que nos va a hacer Cristian en el programa de hoy. Y aquí a mi derecha tengo a Pilar. Que está con unas semillas de arroz y no estás preparando precisamente una paella, ¿no? No estoy... me gusta bastante, pero de momento al menos me conformo con hacer bolitas. ¿Bolitas? Porque se aproxima ya la Navidad. Claro, y luego también tengo otro, vamos a decir si es un plato de lentejas, es el otro, también hecho con lentejas. Claro. Cubierto con eso, sí. Como, bueno, podemos ver hay muchos productos alimenticios que sirven para decorar, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Bueno. Tener un poquito de ingenio para hacer estas cosas. Exactamente. Pues yo te dejo con tu arroz. Muy bien. Y nosotros pues seguimos con Cristian que tiene que explicarnos cómo se hace ese pino contrachapado. Muy bien. Sí, pues la forma de hacer el pino va a ser muy sencilla. Vamos a utilizar unas plantillas que las podéis hacer en vuestra casa del tamaño que queráis, pero hay que prestar siempre atención a este tipo de ensamble que lo hemos hecho un poco copiando en los puzles. Va a ir de esta forma, así ensambló y nos va a quedar un pino perfecto. Vamos a utilizar también como madera tableros de okume. Y bueno, antes de empezar a marcar, os voy a resumir cuáles son los materiales y herramientas que vamos a necesitar para hacer este pino navideño. Dos tableros de madera. Cuatro plantillas para marcar el árbol. Un taladro. Una broca de 8 milímetros y un tope de broca. Lijadora delta y lija de mano. Marcadores y tubillones. Caladora con su hoja de madera. Una brocha, un rodillo y una cubeta. Pinturas de color rojo, verde-amarillo y selladora. Bueno, vamos a ir ya poco a poco entrando en materia. Y lo primero que voy a hacer va a ser marcar aquí con las plantillas sobre el tablero. Fijaros que las plantillas son exactamente iguales, pero tienen una pequeña diferencia. ¿Veis que las ranuras aquí, en este caso, están en la parte de arriba y en este otro caso, están en la parte de abajo? La razón es muy sencilla. Luego lo que vamos a hacer, una vez ya cortado la madera, lo pondremos de esta forma y ya le daremos las tres dimensiones al pino. Vamos a ir colocándolas para que no se nos muevan. De esta forma, así. El otro. Y aquí el otro. Es interesante que tengáis siempre en vuestra casa una tinta de estas de carrocero, hay más estrechas también, porque sirve para cantidad de trabajo. Vamos a empezar ya a marcar. Así. Voy a hacer una marca gorda para que la cámara pueda verlo, pueda cogerlo bien. Así. Y vamos marcando todo el contorno. Ahora voy a marcar las ranuras interiores, que es donde luego haremos el ensamble con la otra parte del pino. Y ahora hacemos la parte esta, la interior. Ya hemos terminado de marcar en los dos tableros de Okume, la marca o el dibujo del pino, y siguiendo la forma esta del puzzle. En medio la ranura que va a servir de unión, y lo mismo también en las otras piezas. La diferencia va a ser entre una pieza y otra, que esta ranura en la otra tendríamos en la parte de arriba, para que como os he enseñado antes, se unan perfectamente. Bueno, vamos a empezar a cortar, y para ello ya tengo aquí ya colocada la tabla con el dibujo, y dos sargentas, que siempre son muy prácticas, para que tengamos esto bien firme. Vamos a hacer unos agujeritos, aquí en las esquinas, para que con la sierra de calar luego podamos hacer bien el dibujo. Así, ya está el último agujero, y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar. Este proceso lo vamos a repetir, tanto en este lado, como en este, igualmente también en la otra tabla. Hasta ahí. Y ahora, aprovechando los pequeños agujeritos que hemos hecho, vamos a ir cortando en la otra dirección. Así. Ya he cortado el contorno del pino, ahora voy a cortar la parte interior, estas partes interiores que tienen forma de puzle, y las ranuras también. Ya hemos contorneado la cara interior del ensamble, de lo que va a ser el ensamble tipo puzle, de esta forma, para que ensamble correctamente con las otras partes. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar estas ranuras, de esta forma, ya con la sierra de calar, ya tenemos ya marcado, como hemos hecho antes, y vamos. Ya están ya las ranuritas cortadas, y también hemos cortado la otra parte del pino, las ranuras y todo el contorno, con la diferencia de que aquí las ranuras van en la parte superior y en la otra irían en la parte inferior. De tal forma que cuando las unamos, de esta forma, el pino coja ya un aspecto tridimensional. Y ahora vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de excepción. Hola Segundo, ¿cómo va eso? Bien, bien, esto va bien. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy pintando unas velas. Ajá. Estoy pintando primero la parte de atrás, la parte roja, lo he dejado secar un poquito, para poderlo ahora agarrar con la mano, para pintar de amarillo la parte de adelante. Muy bien, y estás usando pintura de multone, plástica al agua, perfecto, viento a popa y toda vela. A ver Pilar, ¿y esto cómo van estos preciosos adornos, estas bolas navideñas que nos estás haciendo? Quisiera yo que salieran perfectas, pero en fin, empleo distintos elementos, aquí como ves va también un poco de arroz, estoy haciendo ahora con tela, luego haré incluso con lentejas, o sea que va a predominar esta clase de artículos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, ¿qué os parece si escuchamos el primer briconsejo del programa de hoy? Como ya habéis podido adivinar, este briconsejo va de velas. En una fábrica de velas no puede encontrarse con una amplia tipología de velas, desde diferentes modelos o diseños, diferentes tamaños, distintos colores e incluso distintas funciones, porque las hay anti-tabaco, anti-mosquitos, en fin. Las velas siempre han estado presentes en nuestra vida cotidiana, porque ¿qué sería de un cumpleaños sin velas? ¿O de una cena romántica sin velas? Y la Navidad, ¿qué me decís de la Navidad? Porque la Navidad tiene una luz especial gracias a las velas, y además uno puede hacerlas en casa. Os vamos a contar cómo. Para hacer una vela necesitamos obligatoriamente dos componentes, parafina que es de color blanco y esterina, de un color un poco más amarillento. La composición ha de mantener siempre las mismas proporciones, la cantidad de parafina ha de ser el doble que la de este harina. Después vamos a trocearlo todo, para que se disuelva mejor. Por supuesto debéis protegeros las manos con guantes para evitar posibles quemaduras. Podemos fundir la mezcla a fuego lento, pero nosotros vamos a hacerlo al baño María. En este caso necesitaremos dos recipientes. Pondremos agua en el de mayor tamaño y en el pequeño la mezcla de parafina y este harina. Si queremos dar color a nuestras velas, la técnica es muy sencilla. Podemos utilizar lápices de cera coloreados. Troceamos el lápiz y lo vertemos en el recipiente. Al fundirse, se mezclará con la parafina y la esterina. Las velas también se pueden perfumar. Para hacerlo, tan solo debemos añadir la esencia o perfume que más nos guste, aunque eso sí, pediremos en la perfumería o la herboristería que tenga una base muy densa, aceitosa y no alcohólica. Podemos utilizar distintos recipientes como molde, tarros de cerámica o barro, moldes de repostería. Nosotros vamos a hacer una vela en un simple molde para flanes. En cuanto al pábilo, que es el cordón de algodón que hace de mecha en las velas, cogeremos el hilo y lo introduciremos en la mezcla algunas veces hasta que se impregne bien de cera y luego bien estirado lo dejaremos secar. Antes de verter la mezcla en el molde, conviene que lo untemos con un poco de aceite para que luego la vela salga sin problemas. Una vez lleno el molde, podemos enrollar el pábilo a un palillo o una varilla, aguja de punto o alambre o, como en este caso, a una cucharilla y la colocamos apoyada sobre el molde. La vela tardará en secar varios minutos, pero ¿cómo saber cuándo la vela está lista? Pues basta con tirar del cordón. Si no se mueve es que podemos sacar la vela ya del molde. Bueno, ya habéis visto lo fácil que resulta fabricarse lo mismo las velas en casa. Bueno, estas navidades van a tener la luz que nosotros queramos darles. ¿Qué? ¿Os andamos a intentarlo? Por supuesto que sí, Anacha, también nosotros vamos a intentar hacer velas, pero como yo no me quiero quedar a dos velas también, ya he dejado el árbol ya montado, presentado, para que veáis cómo va a quedar. Ahora, el siguiente paso va a ser darle un lijado a todos los cantitos, tanto por la cara interior como por la cara exterior. Vamos a ir desmontando pieza por pieza y para lijar voy a utilizar esta práctica lijadora Delta con lijas intercambiables. Tiene aquí como una especie de velcro, al cual adherimos así las lijas y vamos ya a ponernos ya con las manos en la masa. Así. Y vamos a ponerle mal. El líquido, bastante cremosito, de color blanco, para eliminar los poros que tiene la madera y una vez que esté bien seco este fondo sellador, podremos aplicar ya una pintura plástica, en este caso de color verde. Y ahora vamos a ver cómo van nuestros motivos navideños. Pues estamos en un estado muy avanzado ya. Jerónimo está ultimando, poniendo las últimas nueces, ¿no? Las últimas casi. Sí, míralo, vamos. Enséñanos cómo las estás aplicando. Esto se pone un alambre a la nuez, y lo se pincha aquí y queda perfectamente. Pues sencillísimo. Queda muy fácil. Y Ramón y continúa con sus taquetes y con estos regalos que están quedando fantásticos, ¿no? Los últimos detallitos, unas florecitas, un lacito, para que termine de decorar. Lo está haciendo muy minuciosamente porque Ramón y es una mujer de detalles. Si no, comprobad estos monaguillos, que ha decorado ya misma. Pues sí, se compran de marmolina en blanco y con pintura al agua se van pintando cada parte. Y luego los detallitos de colores, de ojitos, de tonos de pelo, al final se envejecen. Un rasgo. Los dorados. Que quedan perfectos. Como también quedan perfectos estos objetos de cesterilla que ha hecho Jerónimo. Jerónimo, ¿cuánto tiempo ha aproximado dedicas para hacer alguna de estas piezas? Hombre, por una hora, hora y media, según el tamaño que sea de la pieza, porque a ver, una son más. Pues bueno, nosotros nos quedamos aquí todavía con estos adornos de Navidad y damos paso a Cristian para que continúe con su pino de contrachapado. Pues sí, aquí estoy dándole todavía esta capa, o este fondo sellador, y una vez que se nos seque bien el fondo sellador, vamos a darle con un poco lija, para que quede ya bien pulido y luego podemos ya pintarlo correctamente, como os he dicho antes, con una pintura plástica que va a ser de color verde, por supuesto. A la hora de comprar un pino o abeto de Navidad, no debéis pasar por alto algunas cuestiones de vital importancia, especialmente para ellos que están vivos. Así que si queréis que lo sigan estando después de estas Navidades, hacednos caso. Tenemos que asegurarnos de que tengan un cepillón de tierra grande y compacta con mucha raíz y que no esté arrancada. De este modo podremos replantarlo. Para mayor seguridad lo podemos comprar ya con maceta y así lo conservaremos durante varios años o incluso algo mejor, lo podremos replantar en el bosque. Es conveniente también no recargarlo de adornos y luces que quemen las yemas, su parte más sensible, y no debemos abonar ni cambiar de maceta hasta la próxima primavera. Regaremos procurando que la tierra esté ligeramente húmeda. Es muy importante humedecer a menudo el ramaje con un vaporizador al menos una vez al día. Si lo que queremos es replantar el pino o abeto, buscaremos un lugar adecuado en una zona boscosa. Nos pondremos siempre unos guantes. Haremos un hoyo con tamaño y profundidad suficientes como para poder introducir las raíces del árbol con todo su cepillón. Después de que el cepillón esté bien asentado, rellenaremos el hoyo con tierra hasta cubrirlo totalmente. La aplastaremos bien para que no quede suelta y el árbol quede bien sujeto. Por último, regaremos la tierra. Estas inminentes navidades podéis hacer un bonito regalo a la naturaleza, devolverle una parte importante de ella. Así que tomároslo como un préstamo a reembolsar después de las fechas. Aunque siempre existen otras alternativas, como construiros vuestro propio pino o abeto de Navidad, el motivo del programa de hoy. Ya veis que hay pinos para todos los gustos. El nuestro, desde luego, es bastante especial. Y solo nos queda darle color. Y para dar color, utilizaremos esta pintura plástica emultoner. Daremos una primera capa con brocha y una vez que se haya secado ya esta primera capa, lijaremos un poco y volveremos a dar una segunda mano con rodillo para darle ya el acabado definitivo y perfecto. Así. Una vez que se ha secado ya bien la primera capa de pintura, lo que estamos haciendo es lijar. Lijar un poco hasta que pierda este brillo y quede ya un poco más mate. Una vez que hayamos lijado todo, luego le daremos ya el acabado final. Y antes de acabar, vamos a ver cómo van quedando nuestros adornos para el árbol. Pues aquí ya estamos acabando prácticamente. Segundo, está pintando una de las velas y nos ha coloreado ya todo un firmamento de estrellas, ¿no? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Y la que continuaba con las bolas, porque ya ha dejado de decorar bolas de Navidad, es nuestra amiga Pilar. Tenemos aquí unas bolas con blondas, otras forradas de tela, como veréis, y esta que me resulta muy curiosa porque podemos utilizar las bolas rotas simplemente forrando una de estas bolas de corcho con papel de aluminio y luego pegando con cola simplemente los trocitos de la bola rota. Algo muy sencillo y muy práctico. Y muy original, eso es. ¿Cómo original y sobre todo también bonito es este arbolito? Este arbolito, que es casi ecológico, porque todos son productos naturales. Hasta la base que tiene musgo y luego la ramita, una ramita seca, y claro, luego se aplican las florecitas e intercalamos entre ellas las hojas. Un detalle precioso, como preciosa también es este tríptico que nos ha hecho Pilar, que es prácticamente una obra de arte. Es tridimensional, ¿verdad? Sí, es tridimensional, sí. Cuéntanos, ¿cómo lo has hecho? A partir de tres laminas, una se coloca como fondo del tríptico y luego las otras se van recortando de forma que con tiempo cojan cierto relieve mediante una cola especial. Y por último ya se barnitan. Para que tengan cierto brillo, ¿no? Sí, por eso es. Se puede cerrar y abrir. Sí, sí. Y nosotros continuamos trabajando y Cristian también continúa con nuestro pino de contrachapado. Ya están todas las piezas muy bien lijadas y ahora con la ayuda de este rodillo de espuma o de esponja vamos a pasar por toda la superficie para dar ya la última capa, el último acabado. Así. Ahora con cuidado también hacemos aquí los cantos. Así va a quedar ya muy bien con un acabado satinado y liso. Ahora vamos a dar paso a un briconsejo y a su vez daremos un salto en el tiempo. Ya veréis, ya veréis por qué os lo digo. Gracias. Os estaréis preguntando qué hace aquí un monje y un pergamino lacrado. Os estaréis preguntando de qué va este briconsejo. Bueno, pues me dejaré de misterios y os diré que hoy vamos a hablar sobre una antigua y distinguida técnica de sellado, el lacrado. Para remontarnos a los orígenes de la utilización del lacre hay que situarnos en la España del siglo XVII a partir del comercio con las indias. Entonces se utilizaba para escritos oficiales, tanto de carácter religioso como monárquico. Hoy en día se ha extendido mucho más, se aplica a todo tipo de documentos y objetos. Y de eso vamos a hablaros, de dónde y cómo emplear el lacre. El lacre es un compuesto coloreado normalmente en rojo o vermellón que se presenta en forma de pasta sólida en barritas, pero además existen otros colores. Antes de aplicar el lacre tenemos que impregnar con aceite el objeto o superficie con la que vamos a sellar. Nos servirá cualquier tipo de aceite, por ejemplo, este aceite mineral utilizado para engrasar la máquina de coser. De este modo vamos a evitar que después de verter el lacre, este se quede pegado al objeto con el que vamos a realizar el sellado. Cortaremos un pequeño trozo con un cuchillo y pasaremos a fundir el lacre. Para aplicarlo sobre una carta o paquete, tan solo debemos calentar este compuesto y dejar que gotee. Emplearemos para ello una simple cerilla o este aparato eléctrico que fundirá el lacre. Rápidamente y antes de que se seque, presionamos con el objeto elegido para sellar. Nos servirá desde un simple botón, una tuerca o incluso una moneda de 100 pesetas. Para darle forma de tampón podremos pegarle un tubillón. En lo que se refiere al lacre cabe señalar que desde la aparición de los sobres engomados, este compuesto ha caído bastante en desuso. Nosotros lo queríamos rescatar hoy en Bricomanía, rescatarlo de su pasado y por eso os proponemos que utilicéis el lacre para sellar vuestras felicitaciones de Navidad o vuestros regalos. Y ya veréis, ya veréis que bien quedáis. Yo desde luego a partir de hoy pienso quedar como un señor. Voy a lacrar todas mis felicitaciones y ahora vamos a acabar de montar el pilo. Así. Este es el sistema de puzle. Ya ha quedado bien encajado. Y ahora voy a utilizar estos tubillones que han cortado nuestros amigos. Si os fijáis tienen una pequeña hendidura. Los meteremos aquí con el taladro y con su tope. Así. Vamos a ver si meto el taladro. Así. Y ahora meteremos un tubilloncito. Ahí dentro. Así. Ya estoy terminando de colocar todos los adornos, pero creo que Segundo tiene algunos adornos todavía. Así es. Una estrella y una vela y están prácticamente terminados. Muy bien. Estos adornos, tanto las velas como las estrellas, las hemos colocado utilizando una cinta adhesiva de dos caras. ¿Me ayudas, Segundo, a colocar las velas? No faltaría. Eso es. Y mientras Segundo me ayuda un poco, os voy a resumir cuáles son los pasos que hemos dado para hacer este precioso árbol de Navidad. El primer paso que vamos a dar es marcar con la plantilla el contorno y los interiores del árbol navideño. Posteriormente cortaremos las diferentes piezas que conforman el árbol. Lijamos todas las piezas y procedemos a aplicar el fondo sellador para tapar los poros de la madera. Una vez sellado, lijamos suavemente y damos una primera mano de pintura. Lijamos nuevamente y damos una segunda mano de pintura. Una vez seca, colocamos los tubillones para poder colgar los adornos. Y finalmente, ayudándonos de cinta adhesiva de dos caras, colocamos las velas y estrellas. Y así completamos la decoración de este precioso árbol navideño. Bueno, no se os ocurría empezar a colocar los adornos sin mí, ¿no? No, toma uno. Gracias. Jamás, Arantxa, jamás. Ya tienen aquí un par de paquetitos guardados para que tú misma los vayas colocando. Imagino que estaréis orgullosos de los adornos que habéis confeccionado. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Así que si en vuestra casa queréis hacer un precioso pino como este, ya podéis ir preparando vuestros materiales y herramientas y manos a la obra. Ah, y si queréis escribirnos planteando vuestras dudas o sugerencias, solo tenéis que remitir vuestras cartas al apartado de correos 1211 Bilbao 48.080. Así que con mucha pena ya es hora de ir despidiendo el programa. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!